Para Libroya, intenta romper la defensa. Anthony Libroya recupera. Alex Tamayo. Alex Tamayo, cara, rompe Alex. Josip, para adentro Josip. Edwin Jackson se revuelve. Edwin juega. Para Emile Stoilov, triplazo. Del Benicarlo, Jackson. Se quedó corta la bandeja. Edwin Jackson, Paul Mullis, desde 8 metros para adentro. El Mago Paul. Es ofensivo nuevamente de Emile Stoilov. Abre, invierte el juego, Emil. Para Alex Tamayo, para adentro. Alex, de Telux y Kisiki. Lo tiene que parar, lo tiene que frenar Adrián Lomso. Al bloqueo, Vlad y Orlov. Libroya, tapón de Alex Tamayo. Excelente Alex. El Benicarlo. Miskovic, desde 6'75 para adentro. Nikola Miskovic. A la esquina, para Alex Tamayo. En cara, canasta. Alex, para adentro. Alex Tamayo, les ves. Recupera el balón. Sissic, finalmente se le juegan las manos. Tamayo. Para adentro, Alex Tamayo. Impresionante la cinta con la mirada de Alex Tamayo. Tamayo con Moulins. En cara, canasta. Alex Tamayo hace chaltar. A Vlad y Orlov contra el Cristal. Tamayo al poste ante Pau Tendero. Incide Alex para adentro. Partidazo de Don Alex Tamayo Lesmes. Pues aplausos para Don Alex Tamayo Lesmes. Partidazo de Alex. Desde luego, su entrenador lo cambia. Ha conseguido secar completamente a uno de los mejores bases de la categoría. Gracias. 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 Gracias.